¿Qué? ¿Me estás chantajeando? Tómalo como quieras. Me dejaste sin trabajo. En ningún gimnasio me dan chamba por tu culpa. Si quieres que te deje en paz, vas a tener que darme bastante dinero para que lo haga. ¿Te gusta pagar a los hombres, no? Pues págame. Y bien, para que te deje tranquila y nunca más vuelvas a verme. Ni un centavo te voy a dar, prostituto de quinta. ¿Quién te crees que eres para venir a amenazarme? Y qué bueno que no te den trabajo. Te lo mereces. Ah, ¿quieres dinero? Arrástrate en el piso a mis pies a recogerlo. ¡Olivia! ¡Olivia! ¡El señor se tiene que ir, Olivia! ¡Olivia! 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 Gracias a todos por estar en el día más feliz de nuestras vidas. Ya somos marido y mujer. Aparte de con esa cosita hermosa, ya somos una familia. Ven, vaya bien. Yo quiero agradecerle a todos por aceptar que fuera un festejo más íntimo. Muchas gracias. Ay, bravo. Gracias. Hermoso todo. Felicidades, hijo. Hoy con mi mujer. Muy bien. Yo brindo por la felicidad eterna de nuestros hijos. Salud. Felicidades. Salud. Salud, mamá. Salud. Me llena de felicidad verlos juntos y unidos en matrimonio. Verlos felices y que creyeron de nuevo en el amor y que unieron sus corazones para no romper el encanto. Besos. 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 El amor es el sentimiento más hermoso que existe en el mundo Por amor llora uno Por amor se dan algunas guerras, algunas venganzas, odios y rencores Vivamos el amor plenamente Como el mejor cuento de hadas nunca contado Lleno de magia, de luz Porque el amor es unir los corazones para no romper el encanto